¡Suscríbete al canal! 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 le voy a llamar por ser más de anotación le voy a llamar log pero es una anotación no más no significa que estoy ocupando base 10 log no es una anotación entonces lo que nos gustaría que hiciese el log es que tomara el algaritmo natural a esta cosa de acá como función real sí porque acá el argumento del el módulo de 0 es un número real y separara esto en esto como que estaría vacante el logaritmo hiciese eso pero el problema es que esto se porta con el lolo ¿por qué? porque esto de acá y de hecho lo marqué con rojo porque tiene un grave problema le voy a poner problema ¿qué problema tiene este teta de acá? este teta que se llama la función en el momento de z es discontinuo en todos los reales positivos les voy a decir inmediatamente por qué voy a volver a dibujar el complejo aquí está z esto de acá es módulo de z y esto de acá es teta entonces ¿qué pasa cuando yo hago tender el teta a cero pero por arriba por el primer cuadrante el teta va a tender a cero ¿sí? eso bien pero ¿qué pasa si yo tomo otro complejo acá abajo y ahora este teta lo hago tender hacia arriba hacia el eje de los números reales positivos este teta ya lo tiende a cero este teta tiende a dos pi porque esta es la vuelta completa entonces ¿qué ocurre? cuando ocurre que cuando yo me acerco hacia los reales positivos por arriba que el argumento de z que el argumento de z tiende a cero y por abajo tiende a dos pi entonces ¿qué pasa? es discontinua en todas las reglas positivas ¿sí? y lo voy a notar acá entonces teta es discontinua en r más si eso es lo que ocurre entonces cuando nosotros queremos que el logaritmo haga esto tenemos el cerebro y el hola ¿por qué? hola ¿sí? ¿quieres carro? ¿cáles ¿cáles más teta ¿cáles no no entonces ocurre que esta función de acá es pi con pi en todos los reales positivos lo cual es estúpido en comparación a lo que nosotros queremos que ocurra porque el logaritmo en los reales es contigo en los reales positivos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? y es la motivación importante vamos a cambiar el cómo se mide el argumento de un número complejo entonces solución solución cambiar cómo se mide el argumento de un z con z en z entonces voy a volver a ser entonces acá digamos que tenemos los reales para allá tenemos los reales positivos para acá tenemos y veces los reales positivos están a complejo y ¿qué vamos a hacer? vamos a definir otro argumento de forma que ya no sea discontinuo en este lado de los reales positivos sino que ahora vamos a trasladar toda la discontinuidad hacia este lado ¿por qué? porque el logaritmo real se porta mal en los reales reales y en el cero bueno en el cero siempre se porta mal este logaritmo de por sí porque acá tendríamos el argumento o sea que el módulo de z sería cero y ya ahí ya fue entonces ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a tomar cualquier complejo z por acá arriba voy a poner el número de los cuadrantes primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante cuarto cuadrante y entonces para este para este complejo z su argumento sería z teta de acá ¿sí? ¿correcto? pero para trasladar la discontinuidad hacia este lado lo que vamos a hacer es redefinir un ángulo que se va a llamar phi y lo voy dibujando de una forma conveniente y lo voy a escribir por acá de forma que cuando yo haga tender el complejo por acá por arriba y el complejo por acá se me haga discontinuo igual de forma que le pasaba el teta en este otro lo voy a escribir analíticamente entonces voy a redefinir una función que se llama phi o phi de ángulo que va a ser igual a y lo voy a hacer por parás que va a ser teta si es que teta pertenece a cero pi y va a ser teta menos dos pi cuando teta pertenece a pi dos pi entonces geométricamente ¿qué es lo que está ocurriendo? cuando el teta pertenece al primer y segundo cuadrante el phi vale lo mismo vale pero cuando teta pertenece a este otro a este otro par de cuadrantes que sería como todo este ángulo de acá como toda esta este pseudo pacman de acá que estoy haciendo no lo voy a hacer con rojo cuando el teta vale ese ese rojo de ahí el phi va a ser este otro de acá este otro azul ¿ok? entonces ¿qué va a ocurrir? ahora el phi hace lo que yo quiero que haga que va a pasar que cuando el zeta tiende a los reales negativos el phi va a valer pi y cuando no cuando cuando sube por el tercer cuadrante hacer los reales negativos va a valer menos pi es medio enredado pero sí se va agachando la ¿cómo estamos solucionando el problema de los de la distintinidad de este de este logaritmo de módulo de z más y teta sí pues estamos arreglando esa discontinuidad que al principio estaba con el positivo y ahora la trasladamos con esta nueva forma de medir argumentos que vamos a llamar phi hacia los reales negativos ¿sí? se va tachando más o menos ¿entienden la idea detrás? ¿no? no entiendo nada más como entonces la idea va a ser que este para este nuevo phi va a ser el argumento de z ¿sí? entonces 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 reescribiendo z z valía igual el módulo de z e a la i z y acá yo me gustaría decir que esto es algo con phi y acá voy a introducir otra opción ¿sí? voy a poner sin una pregunta ¿están copiando esto todavía ¿no? puede ser ¿no? ya en la tarde tampoco va a estar en su propia en la tarde no hay hay ya entonces creo que se va gastando la idea ahora si no se entiende la primera igual es la idea de por qué se cambia el ángulo es difícil es compleja pero no vamos a entender la cosa entonces a ver ¿cómo escribimos esto? pero de una forma compacta yo les voy a decir que esto es lo siguiente esto de acá se escribe de la siguiente forma esta es lo siguiente esta es la forma compacta de cómo se escribe esta función de acá ¿cómo se dice? z menos fi están en relación 2pi en módulo 2pi ¿qué acabo de decir? en intro de la algebra ustedes vieron estas clases de equivalencia ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que siempre el teta y el fi están relacionados por ser en diferencia 2pi k con k en z ¿sí? es decir siempre teta menos fi me va a dar 2pi veces un número entero es decir siempre el teta y el fi se identifican por dar una vuelta por siempre completar una vuelta en el plan ¿sí? o también se puede decir que son complementos 2pi entonces lo voy a notar acá teta y fi se relacionan por la relación de equivalencia que se escribió así teta relacionado con fi si y solamente si teta menos fi es igual a 2pi k con k k en cero ¿a qué me estoy refiriendo? y lo voy a hacer chiquitito en este espacio de acá pasaba que si yo tengo un complejo y tengo teta siempre me generaría digamos ya esto vale el igual ¿sí? si yo se le doy una vuelta entera este este teta ya no vale pi cuarto vale pi cuarto más 2pi entonces el entonces teta prima igual a 2pi más pi cuartos evidentemente no es el mismo número que este del antiguo pero en relación de equivalencia es el mismo que este otro de acá que le di la vuelta es decir no son el mismo el mismo número como el número pero en relación de equivalencia son lo mismo se ven igual entonces decimos que efectos de la relación de equivalencia es exactamente lo mismo esta idea de que la respuesta es nada es mantenerse entre 0 y 2pi ¿sí? no voy a borrar para desentender el libro entonces ahora sí se puede escribir acá una forma más compara esto es módulo de z e a la i si yo acá muevo el agosto que z es igual a pi más 2pi y acá entre comillas es la única vez que lo voy a escribir después se va a subentender y yo siempre escribo relaciones entre z y el pi porque z ya lo voy por del lado siempre voy a estar hablando de un módulo de pi es decir efectos de la agüentas es el mismo entonces voy a estar de escribir este módulo 2pi esto es todo el módulo es z por e a la i fi por e a la 2pi pero e a la 2pi es periódico ¿sí? esto siempre vale 1 porque la exponencia completa o la exponencia no más es 2pi periódica entonces esto acá vale 1 y entonces acá tengo una hermosa expresión en donde pude re-infinir z como otro complejo pero que ahora tiene otro argumento y este argumento se porta bonito y eso es lo que importa o sea me sigue portando mal en alguna parte pero se porta bonito donde quiero que se porte bonito puedo borrar la caja ¿se puede poner algo? ok ¿quién no te refiero? ya lo fiero a ti me voy a borrar la caja ya entonces a ver lo de modo lo de pi es algo es algo que yo pero a ver ¿a quién me refiero? yes ¿quién no te refiero? lo digo no sé no sé si se escucha déjenme cambiar por ejemplo entonces a ver ¿a qué me refiero con esto acá? no sé el módulo 2pi es algo como natural cuando estoy definiendo ángulos porque es decir como ¿sabes qué? en realidad si yo tomo un ángulo cualquiera y le sumo 2pi claro que el número no es el mismo pero efectos del dibujito efectos de cómo se lo presenta ese número que no hay es la idea de que yo tomo cualquiera de estos ángulos ¿sí? yo tomo cualquiera de estos ángulos y al restarlos me da un múltiplo de 2pi porque significa que son el mismo salvo una rotación en un círculo en un círculo completo ¿ok? entonces yo pongo lo siguiente yo tomo este teta este fi y si yo doy una vuelta completa yo voy a tener acá un fi prima voy a tener acá un teta prima y son el mismo salvo que a esto le sumé 2pi pero esta relación de equivalencia me está diciendo ¿sabe qué? en realidad son lo mismo porque efectos del dibujo son lo mismo y representan lo mismo entonces definimos la clase de equivalencia de todos los números que al restarlo son una son un múltiplo de 2pi a efecto de todo lo que tienen que hacer después de la matraca de la vida ya todo ha sido regalante como todo esto pero es necesario que se entienda como ya aquí estamos haciendo estas cuestiones y es porque compleja tiene un arte y es que compleja como extender funciones siempre es un arte como extender funciones que funcionan de lo real a lo complejo es maravilloso ¿ya se cachó un mejor punto de la relación del mundo ya entonces voy a entonces voy a hacerme de esta de esta cosa acá y como les digo si les asusta esto de que les definen unas relaciones que van bien así las cosas como volver a ignorar pero aspectos de todo lo que van a tener que hacer en los cálculos no se preocupen no importa el resultado ya van a llegar ya entonces voy a escribir de nuevo voy a escribir de nuevo z igual a módulo de z e a la i fi ya no voy a escribir z voy a escribir fin un poco con eso y este fi es el es el nuevo fi de acá pero siempre se identifica bien con el t entonces en el fondo siempre la receta es la misma pero ahora tomo el logaritmo y ahora este logaritmo va a ser esto o nos gustaría x y c y fin entonces que ocurre hagamos el mismo análisis de continuidad hagamos el mismo análisis de continuidad que hicimos antes pero ahora ya no voy a tomar los complejos acá y acá voy a tomar los complejos acá y acá y entonces recordemos cuál era la definición del fi para este complejo de acá que le voy a llamar z1 z2 para este complejo de acá el fi es esto es decir lo mismo que antes esto no cambia pero para este de acá el fi vale esto lo voy a llamar fi1 fi2 a ver entonces este pacto que se hizo acá lo que lo que voy a decir es que qué pasa si z2 tiende a ser un real negativo si z2 tiende a ser un real negativo es decir intuitivamente lo que trata de hacer es pegarse al horizontal por acá arriba haciendo este movimiento de acá qué pasa con el fi2 este fi2 tiende 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 a ser menos fi acá estamos dando un sentido al ángulo en el sentido de que es un ángulo negativo y lo estoy midiendo en contra de la regla de la mano derecha y al fi1 se ocurre que cuando el z1 tiende a la recta horizontal por los reales negativos tiende a ser el z1 real negativo el fi1 tiende a ser fi entonces ahora fi es disco antiguo pero en toda esta parte de acá se nos se calla entonces con eso ahora y aparte y aparte pueden comprar ustedes que acá es continuo por acá si yo tomo un complejo por acá estoy saturando mucho el dibujo si yo tomo un complejo y ahora tomo un complejo acá o un complejo acá z3 le voy a decir y z4 su fi el fi del z3 es este el fi del z4 va a ser este entonces si el z4 tiende a ser un real positivo el fi4 tiende el fi4 tiende a cero y acá el fi3 también tiende a cero entonces como conclusión ahora esta nueva forma de definir el argumento que es la parte importante de toda la discusión la forma de definir el argumento es que ahora el argumento es continuo en esta parte de los reales positivos que es lo que dije antes pero es discontinuo en los reales negativos cuando los complejos tienden a ser reales negativos eso lo voy a notar ahora como conclusión y acá entonces ahí va a subir entonces teníamos que theta en la antigua forma que teníamos de definir el argumento teníamos que theta era discontinuo en r más ¿sí? en lo cual no nos gustaba porque eso significaba que esta forma de definir el logaritmo era discontinuo en los reales positivos cosa que no queríamos que ocurra porque queríamos que al momento de tomar un número real simplemente este logaritmo sea una extensión de las cosas que funcionan en el mundo real entonces teníamos que theta es discontinuo en r más y con ello phi es discontinuo en r menos entonces la nueva forma de medir el argumento sigue siendo discontinuo de hecho no hay una forma de definir un argumento que no sea discontinuo pero ahora es discontinuo en las partes que nos interesa que sea discontinuo o simplemente no nos interesa que sea discontinuo ¿sí? y esto implica o en realidad por tanto podemos definir el logaritmo de z como logaritmo de el argumento de z más y phi y lo voy a lo voy a destacar esa es la buena forma de definir el logaritmo y porque es una buena forma porque ahora sea x perteneciente a r luego ¿cuándo es el argumento del número real? c luego el argumento de x es igual a 0 y esto implica que el logaritmo de x es igual al logaritmo natural del módulo de x más ah bueno le voy a poner que acá x tiene que ser real positivo ¿sí? ¿sí? r positivo más y argumento de x entonces como el x es positivo su módulo es un módulo real con un número positivo que es simplemente el mismo el argumento es 0 y acá recupero el logaritmo natural real ¿sí? entonces se concluye que esta forma de definir el logaritmo complejo es una extensión del logaritmo natural real y ahí quedamos pero ya pero maravillado porque ya es como está triste ¿sí? y entonces 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 me queda una sola definición sobre el logaritmo ¿sí? que también tiene que ver con esto de dar vueltas y es que acá lo voy a poner como definición se define la rama caésima del logaritmo del logaritmo complejo como log a la k de z igual a logaritmo natural del módulo del módulo de z más y acá afirmen de z esto es i fi más dos picados ¿sí? pero ¿qué me está diciendo esto? ¿qué me está diciendo esta cosa de acá? tomar cualquier rama del logaritmo es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo lo único que va a ocurrir que ya me equivoqué es que va acá afuera ahí ¿qué me está diciendo eso? bueno todos los números complejos independientes de la rama van a tener la misma parte real en el logaritmo complejo lo único que va a cambiar es que van a tener distinta como distintos módulos distinta parte real imaginaria y lo único que me está diciendo es que todos estos números son los mismos salvo rotación ¿sí? o sea yo roto el mismo número que hago cada veces desde cada vueltas si el K negativo es dar una vuelta como horaria eso es lo mismo entonces puedo definir perfectamente una rama una rama caésima del logaritmo y esto con K perteneciente a Z Z perteneciente a C menos menos R más R menos R menos muy bien y sigue con C es decir donde las cosas están bien definidas perfecto perfecto y acá la última definición se define la rama principal del logaritmo de como log a la cero de Z que le vamos a decir simplemente log de Z y es igual al logaritmo natural del módulo de Z más y fin y bien ahí se acabaron las definiciones con el logaritmo que está toda la toda la intuición detrás de cómo pasar el logaritmo de algo real a algo complejo y otra que damos propiedad de Z porque es un logaritmo que tiene buenas propiedades primera propiedad importante y de hecho es muy importante entonces acá voy a ver en rojo propiedades entonces uno la principal propiedad que queremos que tenga lo mismo y que sea la inversa de la función exponencial entonces para Z en C la exponencial del logaritmo de Z es igual a Z ¿ok? demostración rápida de esto esto es la exponencial la exponencial del logaritmo de Z en general siempre que se haga referencia al logaritmo tomen simplemente la rama principal ahí no se confundan esto que le diría acá de hecho es como una cuestión media volada que en general nos vamos a ocupar en general entonces esto es la exponencial del logaritmo natural del módulo de Z más y fin y esto es igual a E a la logaritmo natural de Z por E a la y esto es igual acá ocupo que la exponencial real es la inversa del logaritmo natural real y esto entonces es el módulo de Z E a la y fin y esta es la forma en que definimos de fima polar de un logaritmo complejo porque recuerden que ahora el fi es la nueva forma de definir un argumento complejo entonces tenemos la primera propiedad que funciona bien la exponencial es la inversa de la o sea el logaritmo es la inversa de la exponencial y es el caso 2 ¿qué son las propiedades? bueno ¿qué son las propiedades? propiedad de producto ¿sí? propiedad de producto logaritmo de Z1 por Z2 es igual a y yo creo que va a ser más conveniente que lo escriba acá entonces voy a voy a 2 logaritmo natural logaritmo complejo de Z1 por Z2 es igual a logaritmo y a ver acá yo tengo que tomar el módulo de este número complejo que es el módulo de Z1 por Z2 y acá tengo que tomar y veces el argumento de Z1 Z2 pero ¿qué pasaba con los complejos cuando se multiplicaban en sentido del argumento? cuando tengo dos complejos yo los escribo en forma polar por ejemplo F1 y 2 cuando yo multiplico complejos a efectos del argumento tengo que sumar los argumentos porque es multiplicar las exponenciales ¿sí? eso no no me queda tan claro así que lo voy a escribir como arquitecto voy a hacer un paréntesis entonces nos saca una nubecita supongamos que tiene el módulo tiene el módulo 1 y entonces Z1 es igual a E a la I1 Z2 es igual a E a la I2 y entonces Z1 por Z2 es igual a E a la I1 más F1 entonces Diego me pregunta ¿ese log no debería ser logrando natural el de arriba? ah sí gracias sí entonces acá tenemos que cuando multiplico complejos el tema de argumentos es sumar argumentos ¿sí? esta nube me voy a exagerar un poco la pizarra pero ya acá tengo voy a separar acá las cosas y acá voy a decir entonces que esto es I veces el argumento de Z1 más el argumento de Z2 y le voy a decir F1 F2 donde lo voy a notar acá F1 es igual al argumento de Z1 y F2 es igual al argumento de Z2 ya y entonces pinche el argumento pero pero voy a seguir acá abajo entonces acá el logaritmo ocupamos la propiedad del logaritmo real que separa productos esto es el logaritmo de Z1 más el logaritmo natural del módulo de Z2 más I F1 más I F2 y acá 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 esto de acá estoy marcando en azul es el log de Z1 y lo que voy a marcar en un rostito es el log es el log de Z2 por tanto se concluye se concluye que el logaritmo de Z1 por Z2 es igual al logaritmo de Z1 más el logaritmo de Z2 y eso era otra propiedad importante que había que rescatar del logaritmo real al pasar en el módulo perfecto entonces vamos con la tercera propiedad ¿cómo vamos? bien bien la derivada ¿cuál es la derivada del logaritmo completo? si yo tomo los si yo tomo los primas de Z ¿cuánto creen que va a ser la derivada? ¿cuánto esperarían que fuese esa derivada? si yo tengo que el l n de x prima es igual a 1 a partir de 10 ¿cuánto esperarían que fuese? ¿no? ¿no? o sea yo yo diría ¿ok? ¿andá acuerdo? veamos qué asismo veamos veamos entonces demostración entonces deriva el límite cuando h tiende a 0 de el log de Z más h menos log de Z partido en H acá voy a ocupar la propiedad que acabamos de demostrar ¿sí? que acabamos de demostrar acá y acá voy a decir acá voy a dar el lujo de decir que Z es distinto de Z ¿sí? distinto del 0 en C que me copia entonces vamos a ocupar esto de acá voy a pasar dividiendo este Z entonces acá me queda 1 más H partido en Z partido en H y la gente tramposa diría que vamos a ocupar el lomital pero eso es muy trucho porque tendríamos que ocupar la derivada de esto y justamente lo que tratamos de hacer así que lo voy a hacer por un cambio de variable un cambio de variable que llaman W igual al logaritmo de 1 más H partido Z voy a ocupar la primera propiedad que demostramos que el logaritmo es la inversa la exponencial entonces acá queda que la exponencial del W es igual a 1 más H partido Z ¿sí? ¿cómo vamos a ir? ¿vamos bien? ¿vamos súper? entonces 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 a ver acá ¿cómo lo voy a hacer? acá voy a despejar el Z y entonces me va a quedar que H es igual a Z por exponencial de W menos 1 y entonces esto es el límite cuando el W tiende a ya ya si H tiende a 0 ¿cuánto tiene W? ¿cuánto? ¿cuánto? si el H tiende a 0 esto de acá tiende a 0 de cuando que el logaritmo es continuo hay ahí una ya hay una silencia ¿por qué el logaritmo es continuo? no lo dan 3 pero ¿por qué es continuo? porque es el logaritmo ya yo creo que eso está bueno mencionarlo o sea era un poco la intuición detrás de la la o de la deducción del logaritmo pero igual quiero hacer paréntesis acá paréntesis paréntesis eh log es igual a logaritmo de Z más I fin y esto de acá es continuo es continuo eh es continuo es la excepción de cuando el módulo de Z es 0 pero acá estoy tomando en cuenta que el Z no es 0 y esto de acá es continuo eh cuando cuando Z no pertenece a los radios negativos entonces por suma bueno algebra de continuas esto de acá también es continuo entonces tenemos que logaritmo contigo eso eso es un detalle igual es importante entonces ya aquí volviendo al cambio de variable si el H tiende a 0 es que tiende al logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0 entonces esto también tiende a 0 acá arriba teníamos el logaritmo de 1 más H partido Z cambio cambio W y acá cambio el H el H vale eso Z exponencial de W menos 1 y bueno este Z sale del límite entonces queda 1 partido de Z límite cuando W tiende a 0 de W W W exponencial de W menos 1 ya y para este límite de acá para este límite de acá si voy a jugarlo ¿sí? ¿sí? porque si puedo ocuparlo porque sé cuánto vale la derivada la derivada la derivada es W entonces voy a borrar este paréntesis no sé si a quien lo copió pero pero bueno entonces voy a ir a super ese límite me voy a olvidar un momento de este es una más que un 0 voy a y entonces límite cuando W tiende a 0 de W exponencial de W menos 1 es igual por lómital ¿por qué es igual lómital? porque esto se da 0 y esto de acá también se da 0 entonces esto de acá es igual al límite cuando el W tiende a 0 de 1 derivada de acá es exponencial de W y cuando el W llega a 0 esto es continuo esto vale 1 ¿sí? entonces esto implica que la derivada el logaritmo complejo es una parte en 0 es una parte en 0 esa es la tercera propiedad y por último por último la última propiedad que falta ver no sé qué hora es vamos con el tiempo ya hago esta y nos vamos a 3 porque es lo último que quedaría a ver queremos ver cuál es su serie de potencias ¿sí? acá en compleja la serie de potencias va a tomar un rol que es pero demasiado importante ¿sí? ahí esto la serie de potencias va a tener algo esto ya es importante después ponen la serie de potencias una función después vamos a ver que la serie de potencias tienen propiedades muy bacanes si podemos escribir una una función como serie de potencias vamos a ver que tiene buena una propiedad que es bacanísima bueno como se puede ver se dice que una función se puede derivar infinitamente y ¿cuál es su serie de potencias? ¿cómo vamos a deducir cuál es la serie de potencias del logaritmo? es decir que bueno luego es la propiedad anterior y el logaritmo el logaritmo prima de z es igual a 1 partido z ¿sí? y el profe vio esta serie de potencias ¿no? ¿cuál es la serie de potencias de 1 partido z entonces vamos a demostrar cuál es la serie de potencias a ver la serie de potencias de una de una función se puede escribir como ck un coeficiente z ck ck igual cero coeficiente zk por z menos a a la k donde a es un punto donde quiero medir va a ser el centro de la serie de potencias ¿sí? en este caso la serie de potencias lo voy a medir con respecto al 1 ¿sí? entonces voy a tomar a igual 1 y quiero saber cuál es el los ck los ck son f a la k es decir la derivada caésima de la función evaluado en a partido en caja factorial ¿sí? eso lo va bien ¿no? 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 ¿sí? ¿no? es un taylor es un taylor es un taylor es un taylor pero es un taylor ¿sí? es un taylor pero es un taylor bueno esto sirve como ejercicio de paso ya entonces ponemos alguna buena máquina consigamos los ck consigamos los ck y a ver acá yo les voy a decir cuáles son los ck y los vamos a demostrar yo les voy a decir que ck es igual a menos 1 a la k a menos 1 a la k ¿sí? eso se lo hace k ¿y cómo vamos a demostrar eso? por demostrar que la la derivada caésima de 1 partido en z es igual a menos 1 a la k por z a la menos k más 1 por k factor a sí por k factor eso es un por la mortal y para como se demuestra esto siempre les ponen esto de hecho lo voy a poner lo voy a poner para n ¿sí? ¿cómo demostramos esas típicas propiedades que dicen como para todo k n para todos n n inducción ¿sí? inducción si ustedes creían que se salvaron de la inducción no entonces caso base cada por 1 cada y ¿cuánto es la derivada primera? bueno la derivada primera es menos 1 lo voy a anotar así z a la menos 2 por 1 y esto es menos 1 a la k por z a la menos k más 1 por 1 factorial de hecho no va a anotar así entonces el caso base se cumple entonces hipótesis inductiva c acá en n luego la derivada k es igual a menos 1 a la k z a la menos k más 1 k factorial tesis de inducción acá la derivada k es k más 1 ¿sí? es lo mismo que 1 partido z la derivada k es y esto derivaba entonces lo que tengo que hacer es derivar esto de acá arriba y la derivada de acá arriba esto de acá es menos 1 a la k por menos 1 a la k por menos k más 1 por z a la menos k más 2 por k factorial y entonces este menos de acá pasa acá este k más 1 pasa factorial y se tiene a decir inducción entonces después de inducción probamos que la derivada es no vale eso y finalmente cuánto van a valer los ck bueno los ck valen la derivada cc por k factorial de hecho lo que iba a notar ahora y ya tengo que ir terminando entonces ck los coeficientes ck valen la derivada evaluada en a pero a valía 1 entonces este z a la menos k más 1 vale 1 entonces esto vale 1 por k factorial por k factorial partida de k factorial esto es igual a menos 1 ahí aquí a la k entonces esto implica que 1 partido en z es igual a la serie de potencia de menos 1 a la k por z menos 1 a la k si hay gente que le gusta escribir lo más bonito esto es lo mismo que esto meto el menos 1 adentro de adentro de esta cosa de acá queda 1 menos z a la k y por temas de tiempo no voy a decir como se cacha pero el radio convergencia de esto es 1 entonces esto converge para todo z tal que el módulo de z es menor que 1 ah no es esto es para todo z tal que z menos 1 es menor que 1 y finalmente el logaritmo de z es lo mismo que es lo mismo que integrar esta esta cosa de acá y entonces por temas de tiempo nos caigo al 1 nos uno a la k y esto de acá es integrar el polinomio z menos 1 a la y a la k entonces esta era la parte del logaritmo cuando finalmente se acá donde sacamos ya decimos como estas son todas las propiedades del logaritmo y hay una acotación nada no porque el tiempo de los dos es como más sutil pero acá cuando sacan primitiva de esto en el fondo es primitiva de una de una serie para sacar esa primitiva tienen que asegurarse que esta serie converge entonces esta serie converge siempre que se cumpla esta condición de acá entonces finalmente esto es lo que se cumple ¿ok? y esto es la serie de potencia en torno a la k ya como largo y salve un premitivo dudas dudas que tengan ahora por un paso se gancharon las cosas no estuvo igual de eso pero se gancharon las cosas que se deben de cuchar efectos prácticos que como lo más importante yo creo que de hecho lo más importante es sacar la serie de potencia no siempre con una inducción podría ser pero no siempre ya entonces un break de 5 minutos con K ya eso ya break de 5 minutos y volvemos con Koki la gente hola vamos a continuar ya entonces con el Diego estaban viendo propiedades del logaritmo espérame no sé dónde estoy ahí voy a dar el logaritmo la definición como voy a definirlo y algo más que definir que no ha faltado es que no solamente puedo encontrar la serie de potencia en torno a uno sino que también lo puedo generalizar a un Z0 cualquiera entonces por ejemplo no sé qué lo voy a dar creo que la 5 o sea un Z0 perdón mi Z parece un 3 el tiene la guata grande es un Z en los complejos sin los regales negativos y el 0 entonces la serie de potencia del logaritmo es ¿Qué pasa? Y todo esto cuando se cumple que Z-Z0 es menor que el módulo de esta Z. Entonces para un Z cualquiera, para un complejo cualquiera, la serie de potencias del logaritmo tiene una particularidad. Demostrarlo, se lo hemos dejado propuesto a ustedes, en realidad el procedimiento es análogo a como lo hizo el Diego, tomando la serie de potencias de 1 partido por Z, pero ahora en torno a Z0 e integrando. Eso por un lado, para terminar lo que es logaritmo. Gracias al logaritmo vamos a poder definir unas funciones, una función que nos va a importar, entonces, otras funciones, en realidad otras funciones, que vamos a definir en la función Z a la alfa, con alfa, con real cualquiera, y se va a definir como la exponencial de alfa veces, en lo mismo de Z. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Es un complejo sin números reales? ¿Es un complejo sin números reales? Para mantener la continuidad, y para todo esto, números reales. Ya, no hay condiciones sobrenales. Entonces, es muy parecido a como lo hacíamos en los reales para definir la función potencia. ¿Qué es la función potencia? ¿Qué es la función potencia? De hecho, es una función potencia generalizada, porque ahora es para el caso complejo. En particular, un ejemplo que podemos tomar es lo que ocurre con la función raíz de Z, que la podemos definir como Z, igual a un medio, que es lo que queremos estudiar. Y si esto lo pasamos a su forma polar, vamos a obtener que esto es raíz del módulo de Z, con la exponencial de I, X y X. Entonces, gracias a este ejemplo, podemos notar que en realidad la función potencia es la exponencial de alfa logaritmo de Z, pero logaritmo de Z tiene una definición. esta va a ser exponencial de alfa logaritmo natural del módulo de Z más I fin. Yo multiplico ahora el cambio, porque estos son números reales, me va a tener la exponencial de alfa logaritmo natural de Z más I alfa fin. y voy a seguir acá. Ahora tengo la exponencial de la suma, yo conozco propiedades de la exponencial, entonces esto me va a quedar la exponencial de alfa, logaritmo natural de Z por la exponencial de I alfa fin. También conozco propiedades del logaritmo natural solito, el logaritmo natural real, y me dice que todo lo que yo multiplique lo puedo elevar. Entonces en realidad esto va a ser la exponencial del logaritmo de Z a la alfa por exponencial de I alfa fin. Y exponencial de lo logaritmo natural, yo solamente la recomiendo, entonces nos queda el módulo de Z a la alfa por exponencial de I alfa fin. Entonces concluimos que Z a la alfa es módulo de Z en exponencial de I alfa. Esa es la propiedad final que teníamos en él. Esta es la función que diríamos decir, la función potencia. La donde alfa es una función cualquiera. ¿Ya? ¿Dudas con el logaritmo? En general. Tanto gente de la casa como gente de acá. Algo que no se entiende en el logaritmo. En general el logaritmo es una función que no se usa mucho. Pero es que sí es importante de estudiar. ¿Ya? En general aparecen como en problemas pero es como logaritmo nomás. ¿Ya? Eso. No se suele usar mucho por ejemplo para integrar o cosas así. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer ya cerramos la parte de funciones complejas y pasamos a lo que nos interesa ya de verdad que es lo fuerte del curso que es la integración. Entonces vamos a aprender a integrar en complejos. integrar en complejos es bien amplio. Ya hay varias técnicas para integrar en complejos. Vamos a ver teorema de los residuos, vamos a ver con archivos SAT, vamos a ver otras formas que no guardan el nombre. Vamos a ver varias formas de integrar porque hay muchas formas de integrar en complejos pero en particular vamos a partir con los simples. ¿Ya? Entonces vamos a partir la... o sea, como en el punto de integración compleja. Entonces comenzamos con integración. Ya. Entonces vamos a partir con sea este una función compleja que es lo que queremos estudiar en cualquier otro. para que lo vamos a ayudar a ver. Bueno. ¿De qué no te iba a hacer desde uno omega? ¿Pueden ser o no los complejos? A los complejos. Vamos a pedir que la función sea continua. Y vamos a decidir un R de un subconjunto a B a los complejos. Este es el subconjunto R a esto. ¿Ya? Y así mismo como lo hacíamos con los campos vectoriales vamos a ver que este R sea una curva. al menos regular por pedazos. Y entonces vamos a definir la integral de S respecto a esta curva gama como la integral sobre gama sobre la curva de S S de S respecto a los puntos como la integral entre A y B después de S de L de S y se dan cuenta es igual de hecho es igual a como parametrizábamos y como integrábamos en campos vectoriales. Ya es lo mismo. Yo voy a integrar una función compleja voy a definir y lo más básico es definir una parametrización una curva definimos la curva entonces la integral de esta función sobre esa curva va a ser la función evaluada en la parametrización y es una función compleja entonces la parametrización va a ser compleja por la derivada de esta parametrización y voy a integrar todo. ¿Ok? Entonces es similar a como lo hacíamos antes. más explícitamente ya como que esto se puede ¿cómo se dice? Sacar más información. Entonces definamos la parametrización como x de t más i y de t y definimos f de x con y de t y de t de t ya como lo habíamos hecho antes. Entonces ahora vamos a tener ¿qué? La integral entre gamma time y f de z va a ser la integral a f de r t de t y de t y de t luego vamos a poner la integral entre f evaluada en la parametrización o sea este r de t va a ser una función de dos componentes x e y entonces al evaluarla en la parametrización o sea en la función perdón nos va a quedar u de e y de t y de t más i b de y de t y de t y de t y eso por un lado y voy a usarlo por otro esto es todo esto es solamente esto por otro lado la derivada de la parametrización como es una parametrización respecto a t ya y t es una variable real cualquiera la derivada de esto sería solamente derivar cada una de las componentes entonces voy a multiplicar y ojo porque en este caso no es campo no 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 es lo mismo piensa que f en esta forma ya que es como la forma general que hemos definido siempre entonces yo voy a evaluar en la parametrización y evalúo esta función ahora me iba a decir es que ojo que no es campos vectoriales son números complejos los que vamos a multiplicar ya entonces ya no es como componente componente o sea como coordenada con coordenada tenemos entonces que la derivada de la parametrización como es solamente en reales es la derivada de cada uno entonces multiplicamos por x' de t más y' de t y todo esto va a ser evaluado en de listo entonces multiplico números complejos voy a ver que esto va a ser la integral de b daba b u por x' nos queda u de x de t y de t x' de t u con i nos queda i u de x de t y de t por y' de t más y v de en todo eso por la derivada de x nos queda i b x' y por i nos da menos entonces nos queda menos t de t y de t y de t por i' de t todo esto nos da menos ahora que seamos poniendo todos pintamos reales y complejos nos va a quedar nos va a quedar la integral de u x de t y de t por x' más b menos t x de t y de t y de t y de t más y la integral de real de u x de t y de t más y de t y de t y de t y de t x de t entonces en realidad la integral compleja se va a transformar en dos integrales una que va a ser la parte real de esto y una que va a ser la parte imaginaria y si ahora aplicamos un poco los pronunciamientos que ya tenemos esto de forma más compacta se va a escribir como la evaluación en gama del vector u menos b por br más i la integral de bu en d y esto sería como para notizar un campo vectorial entonces todo se mezcla partimos de una integral compleja empezamos a desarrollar lo importante es que lo que tienen que entender es que vamos a evaluar la función de la paramilización y vamos a multiplicar vamos a llegar a una fórmula explícita ya donde nos va a quedar lo que queremos ahora luego damos cuenta que en realidad vamos a tener multiplicando a cada cosa entonces esto lo podemos escribir como campo dos vectoriales y nos va a quedar lo que tenemos acá eso sería la primera parte de integración compleja entonces si se dan cuenta la integral la integral la integral de corresponde a calcular dos integrales de trabajo y algo más que destacar es que la integración es invariante bajo al igual que en los números reales independiente de cómo yo parametrize mi curva va a ser invariante bajo las diferentes formas de ¿ya? ¿dígame? pero entonces a lo máximo cambiaría de signo esta cuestión no es mucho que como máximo cambiaría de signo la integral es que si mantenemos la orientación claro si yo cambio el signo o en realidad cambio la orientación de la parametrización a lo más va a cambiar de signo pero si yo mantengo la orientación pero cambio la parametrización como tal en realidad no va a cambiar la integral es ¿dudas? Lígito ¿se quiere estar bajo? ¿por qué sí? un ejemplo que te encanta no es la serie porque ya es la hora es calcular la integral la integral sobre la circunferencia de radio de la función parte maquinaria ¿bien? esto va a ser pero bueno ¿ok? ¿están trabajando? eso ¿alguna duda? ¿alguna duda? duda, duda, duda si no es así estamos en la hora son libres y nos vemos en alguna ocasión ¿no? no sé no sé chau gente que estén muy bien nos vemos chau gracias por la catedra chau chau gracias cuídense que estén bien el lunes que tendrán clases con el profe de nuevo lo espero chau 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 chau